¡Gracias! Profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande En este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Hasta veces Sin motivo Sin razón Me puse a carnes Somos odio Somos veros Un cariño Limpio y muro Como todos Procurados En momentos más oscuros Para hablar Para hablar Para hablar Para hablar No se leen más Por eso Debo hablar De qué color Sonidos hechos Sin hacer Más comentarios Somos odios Sonidos hechos Sonidos hechos En En Música Música